Los desplazados palestinos en Gaza mantienen las plazas de los hospitales como su último refugio debido a las incursiones y los bombardeos que no han dejado un lugar seguro en la franja de Gaza. Miles de desplazados acuden a estos complejos médicos pese a las órdenes de evacuación. Comentario de Belkaz Fahid Aishawish. Ya no queda un refugio seguro para los palestinos desplazados. Quienes han quedado varados, solo les queda el perímetro de los hospitales, como el caso del Hospital Ashifa, el mayor complejo médico de la franja de Gaza, donde se sienten a salvo de los continuos ataques sionistas. Huimos de nuestra casa debido a ataques aéreos violentos. La situación aquí es muy mala. La situación empeora día a día. Ayer bombardearon a nuestros familiares. A 15 personas somos desplazados. Los bombardeos se intensifican. Más destrucción, más mártires, más muertos. Sin embargo, este último ámparo ya no queda seguro, después de que estas instalaciones sanitarias se transformaron en blanco de bombardeos israelíes. Nos hemos estado moviendo desde el primer día de la guerra. Salimos de nuestra casa hacia el campamento de Jabalíe, donde permanecimos durante unos cinco días, hasta que todo nuestro barrio, el barrio de Buhari, fue bombardeado. Fuimos milagrosamente capaces de mudarnos aquí. Pese a los llamamientos, aún alto el fuego humanitario en el setiao enclave palestino, continúan los bombardeos contra los civiles y sobre todo contra las infraestructuras sanitarias y sus alrededores, poniendo en peligro la vida de los desplazados, cuya vida se ha convertido en una pesadilla.